y tenemos a los armadillos que también levantan la mano en una edición más el armadillazo 2023 que viene para marzo con esta es una de las rutas con las que se arranca oficialmente el calendario de rutas off-road en lo que es nuevo león y pues qué mejor que uno de los anfitriones por excelencia los que los armadillos fue él fue él siempre se discute con todos los armadillos mi querido luna y vamos a ver cajita de palillos todo el asunto es de una ruta que nació siendo de un día y era padres e hijos ha ido creciendo el proyecto y ahora la ruta que fue a partir de los mil 19 y ahí bueno pueda me podrá decir de 2019 creo que fue o 18 que decidieron meter un día más porque el primer era un día una ruta de un día llegaban a hacer cena y se acababa pero ahora lo que hacen es hacer un día antes y para los que son foráneos están un día antes y el día donde se juntan todos los locales con la idea de que pues si ya vienes desde fuera pues tengas dos días de ruta que sería la intención que disfrutes y que no hagas más en el trayecto que lo que haces de ruta de anfitriones por excelencia muy buenas comidas muy bien aterrizado obviamente en la casa del off-road en bahía escondida y en santiago nuevo león este vale la pena que le echen un ojo si están por ahí ha habido pilotos de león recuerdo que me dijeron no conociamos la ruta o vimos eso en aventura off-road venimos estamos encantados entonces vale la pena échenle un ojo una ruta muy bien organizada con muchos patrocinadores es de esas rutas que aparte es multimarca porque hay rutas que a veces patrocinan una u otra marca y ves prácticamente a casi todas las marcas este lo cual te habla de la de la gran diversidad y capacidad de convocatoria que tiene un motoclub que le gusta rodar por todo el país y es muy usual que de repente vean los armadillos de repente nos ven un camino con 40 armadillos que llegan a chihuahua durango a estado de méxico a veracruz les gusta rodar y son muy buenos amigos para todos entonces por eso disfruta pues es siempre la oportunidad de pasarla bien y este es el armadillazo e y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!